Entre dunas y el silencio Entre el mundo y el comienzo Entre el mundo y los cuerpos Entre el mundo y el comienzo Benditos entre árabes gallinos Benditos entre los silencio y el hilo Benditos entre árabes gallinos Iniciados por los silencio y el hilo Benditos entre árabes gallinos Benditos entre los silencio y el hilo Benditos entre árabes gallinos Iniciados por los silencio y el hilo Entre lunas y los cuerpos, entre los riques y los templos Entre lunas y el silencio, entre el rumbo y sin comienzos Benditos entre árabes salinos, benditos en los sin y sin hilo Benditos entre árabes salinos, iniciados por los sin y sin hilo Benditos entre árabes salinos, benditos en los sin y sin hilo Benditos entre árabes salinos, iniciados por los sin y sin hilo ¡Zubla! ¡Zubla! ¡Bendita por Zubla! 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 ¡Zubla!